¡Eh! ¿Dónde está esa morena? ¿Dónde está esa morena mía? ¡Vamos a ver! ¡Loloé! 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 ¡Baila, baila! ¡Vamos a morir! ¡Ay, Loloé! ¿Y qué le pasa a la mente? ¿Qué le pasa a la mente? ¡Bueno, la entiendo ya cantando! ¡Loloé! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Ay, Loloé! ¡Mira que voy a trancar! ¡Ay, mira que voy a trancar! ¡Puede suene más sabroso! ¡Loloé! Hoy, después de 130 años de esa conmemoración que estamos haciendo hoy de los trabajadores de Chicago que fueron muertos, asesinados por la oligarquía capitalista de ese entonces hoy, después de tantos años, hoy la clase trabajadora puede decir que ha triunfado porque los trabajadores estamos a la altura del compromiso histórico es decir, la clase explotada hoy tiene nada más y nada menos que a Nicolás Maduro un trabajador al frente de los destinos de la patria ¿Por qué? Porque jamás nosotros habíamos tenido un presidente que cada vez, ahí aproximadamente en tres años hace un aumento y de paso, que la vida ahorita está muy dura entonces cuando el trabajador es dignificado, el trabajador siente el apoyo de su cámara, de su presidente y trabaja con amor, o sea, queremos a nuestra patria nosotros somos las marchadoras, las trabajadoras, las revolucionarias la que seguimos todos los días adelante con nuestros hijos y bueno, adelante la clase obrera venezolana tiene responsabilidad histórica de hacer la vanguardia de esta revolución en la clase obrera está el futuro de la patria nosotros podemos permitir que la pequeña burguesía y la gente que está dentro del proceso que haciendo mucho daño, que son parte de la gente que está en ambigüedades políticas y que no tiene una posición bien clara con respecto a la revolución en este momento es un momento de definiciones revolucionarias convertirse en un trabajador productivo frente al deceso, frente a la muerte del capitalismo rentista no desmayar, salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto porque estamos siendo observados por América Latina y el mundo esa referencia debemos nosotros llevarla con una bandera al frente ¡Gracias!